¡Todos están en sus pies! ¡Vamos a ver! ¡Esto es un final! MJF away, 1, 2, MJF Finalizamos, tenemos que hablar de todo lo que ha ocurrido fuera Porque ha tenido críticas, ha tenido, vaya, bastantes cosas Vamos a hablar entonces de eso a continuación Porque primero que todo, hoy salieron las calificaciones de Dave Meltzer Para la lucha de MJF y de Will Ospreay Y ya se había hablado, o ya él había adelantado De que para él era una de las mejores luchas que había visto en Dynamite Que fue una brutalidad Y ya todos se imaginaban más o menos por dónde venía la calificación de Meltzer Pero ni yo podía esperar que se pasara otra vez la barrera de las 5 estrellas Y le diera 5.75 estrellas a la lucha de estos dos en Dynamite Miren, la verdad hay que reconocerlo La lucha ha sido una de las mejores que hemos visto en un show semanal de Dynamite No solo por el talento en el cuadrilátero, las movidas, las secuencias, los spots Sino por el hecho de hacerlo hasta el último momento Poder calcular todo el tiempo hasta llegar a los 59 minutos con 58 segundos para terminarlo Hermano, fue un gran trabajo, tanto de producción, de combates, como de los dos luchadores Del árbitro, de todos los involucrados Arriesgarse a darle una hora a un solo combate en un show semanal De verdad, fue una locura completa Y yo lo dije Puede ser que al fanático casual no le guste estar una hora viendo un combate Pero mira que los ratings reflejaron otra cosa Porque ayer salieron y dieron 795 mil televidentes de media para el show de Dynamite ayer Obviamente se estaba promocionando mucho porque era el show de aniversario del 250 programa de Dynamite Así que había un poco de expectativa del fanático Y también que en papel pintaba muy bien el episodio No solo por la lucha de MJF y de Will Ospreay Sino también por el main event entre campeón contra campeón Swerve Strickland contra Kazuchika Okada O sea, pintaba bien Sea buena, sea mala la lucha del main event Pero a nivel de lo que llamaba la atención Sí, sí estaba bien Entonces yo creo que eso ayudó mucho al rating Pero, hablando del combate en sí 5.75 cualquiera Y he leído una cantidad de barrabasadas en las redes sociales Pero yo creo que esto ya es opinión de cada quien He leído que la lucha fue una basura Fue un pérdida de tiempo Que debió durar 20 o 25 minutos Esto ya es muy muy cuestión de gustos Hay personas que simple y sencillamente no les gusta estar tanto tiempo viendo una lucha Yo he visto personas que han dicho No es que una lucha tiene que ser de 10 a 15 minutos porque después se vuelve aburrida Eso ya va de cada quien A mí no me importa personalmente cuánto dura un combate Claro, si logras captar mi atención durante los 20, 30, 40, 50 minutos Y eso fue lo que hicieron anoche Las pausas, como lo dije ayer en la review Fueron para tomar aire Chicos, no es sencillo pasarse luchando 59 minutos No son superhumanos Son humanos y se cansan Pero creo que los tiempos muertos supieron aprovecharlos bien Y este combate 5.75 Yo la verdad lo hubiera puesto como 5 estrellas Pero si él se quiere pasar la barrera y ponerle 5.75 Yo estoy de acuerdo Creo que está muy bien para MJF Que logró y sigue callando bocas de la gente Que todavía dice que MJF no es bueno en el cuadrilátero Que solamente es un personaje con micrófono Eso es lo que a mí me encanta Y hablando de esto Que un luchador de WWE se tenga que meter a defender A los luchadores de AEW Es porque ya la comunidad se pasó de verga O sea, hay que decirlo así tal cual Porque el problema de la comunidad actual Y por qué me cabrea muchas veces la comunidad Más la de Estados Unidos Es En Latinoamérica nos podemos quejar Yo me quejo, Fallback se queja Tío Joker se queja Tú te quejas De cualquier cosa lo ponemos en redes sociales Y se acabó hermano Si otro quiere contestar, perfecto Pero en Estados Unidos La vaina no es así O sea, si tú te quejas Tú tienes que etiquetar A un luchador de la competencia Porque ellos siempre quieren estar metiendo esa puya Siempre quieren estar metiendo eso Como que esa cizaña De que hoy Ustedes vieran O sea, AJ Style tuvo que salir AJ Style Uno de los gods del wrestling De las cabras Tuvo que salir a decir Brother, ya basta Porque el fanático El hater de AEW Comenzó a tirarle duro A decir No, mira Will Osprey Está usando tu técnica especial El Style Clash Y le está desmeritando Le está volviendo mierda AJ Style Critícalo Di algo Quéjate AJ Style Que fue lo que dijo Tuvo que salir en su red social A decir ¿Crees o por qué quieres que me moleste De que alguien esté haciendo mis técnicas? Eso es lo que hacemos Es wrestling Yo no lo veo como una ofensa Sino que lo veo como un tributo O sea Básicamente AJ Style dijo No me estén tocando las pelotas Porque no me interesa Yo hago las técnicas de ellos Ellos hacen las técnicas de nosotros Esto se llama wrestling Él quiso decir eso Porque el fanático cabrea De verdad Insisten tanto Y quieren ver tanto Esa molestia Esa lucha Esa pelea Entre las dos compañías Pero hey Yo creo que te pasas ya de lanza Estar etiquetando a los luchadores Solamente por estas pendejadas ¿Tú crees que AJ Style No sabe Que Will Osprey Usa el Style Clash? ¿Tú crees que AJ Style No sabe que Will Osprey Usa el Phenomenal Forehand? Claro que lo sabe Ahora Es que los fanáticos Los fanboys de WWE Descubrieron Descubrieron Que Will Osprey Usa el Style Clash Puta madre Will Osprey Usa el Style Clash Desde New Japan Pro Wrestling ¿Por qué? Porque AJ Style Will Osprey Lo ha dicho muchas veces Es uno de sus guts Es uno de sus De sus referencias En este deporte Es uno de los Que lo motivó A ser luchador Cuando ustedes Ni siquiera sabían ¿Quién carajo Era AJ Style Y Will Osprey Ellos ya se estaban Enfrentando en Red Pro Y en otras compañías Independientes Entonces Ahora se quieren hacer Los que más conocen De que Will Osprey Está usando Tu técnica en AEW Eso es para tirarte No Will Osprey Lo ha usado Desde New Japan Pro Wrestling Siempre ha tenido Esas ganas De utilizar Técnicas de AJ Style Porque es uno De sus héroes Punto Final No tiene Nada De No Que esto lo está haciendo Para molestar Que mira Que usó el Style Clash Desde la tercera cuerda Y aún así No ganó la lucha Que está desmeritando La movida Hermanos Primero El Style Clash Que hizo desde la tercera cuerda No ganó Porque MJF Agarró la cuerda Porque No tenía ni fuerzas Para hacer el kick out O sea Ya de salida Con eso se protege La movida Y ojo Yo no he visto lo mismo Cuando Seth Walling Hace el pedigree O sea A mi nadie me ha dicho Ay no Es que está dañando La técnica mítica De Triple H Porque allá si es cool Porque allá si es tributo Pero si lo hacen en AEW Es una ofensa Y es una burla O sea Si me entienden Como se maquina esto Es que es Tan estúpido Que yo tenga que explicar Esta situación Que Ay Dios mío Pero Así están las cosas Ella está Se cansó Y le dijo a la gente Hermano A mi no me molesta Lo están haciendo A modo de tributo Me parece fantástico No hay ningún problema Ya él lo ha dicho Varias veces Yo hago técnica de otro Ellos hacen técnica de otro Will Osprey También hizo un crossroad Van a decir Ah no Es que también se está burlando De Cody Rhodes No Esto era parte De la narrativa del combate Porque MJF tuvo una Rivalidad Y uno de sus rivales Y mejores amigos Fuera del cuadrilatero Es Cody Rhodes Entonces ellos trataron De meter esa narrativa En el combate Eso no quiere decir Que Will Osprey Se esté burlando De Cody Rhodes O lo esté ofendiendo Señores Tributos Movidas de uno En otro luchador Van a existir Toda la vida Y eso no tiene Absolutamente Nada que ver Dejen de estar tratando De que los luchadores De las compañías Digamos competencias Se lleven mal Ellos no se llevan mal La mayoría Son buenos amigos Uno lo visita Al otro en WWE El otro lo visita Al otro en AEW Y así es tal cual Ustedes Tienen más odio Por las compañías Que los mismos luchadores Que están en otras Sí Que hay uno Que otro Que se tira a veces Más los dueños O los jefes creativos Pero eso ya es otra cosa Por favor Yo creo que la lucha Fue muy buena Todavía puede mejorar Muchísimo más Will Osprey Pero fue una de las mejores Luchas que hemos visto En un Dynamite Ey Emociones Se celebren Aunque sea de WWE Si no te gustó Mira a ver No la veas Y punto Ya Vete a ver Jimmy vs. Jey Uso Vete a ver Selena contra Lee Morgan Vete a ver Lo que a ti te gusta Pero no estés Chingando a la gente Que si le gustó Punto y final Hermano Así que Quiero que me des tu opinión Respecto a este tema Déjamelo aquí En los comentarios Nos estamos viendo En un próximo video Recuerden que en Wrestling Ninguna verdad es absoluta Les mando un saludo Y un abrazo a todos Hasta la próxima Se les pide He-Man Deseándoles Buena suerte Y buena salud Recuerda estar Chau Quiero que te spun Chau Chau ¡Gracias!